Buen día compañeros docentes, mi nombre es Tommy Ray Palma Paz, soy de la Universidad Estatal de Milagro del Ecuador, carrera de comunicación social en línea en el semestre 2. Esta vez voy a hacer la portada de la revista que me ha tocado en Adobe Design. Primeramente tocamos lo que es crear nuevo y tal como está ponemos OK, porque esta vez solo vamos a hacer la portada que es solamente una hora. Esperamos que cargue. Ya cuando esté cargada la hoja en sí, lo primero que vamos a hacer es cambiar el color de la hoja, del fondo. Tocamos lo siguiente y seleccionamos toda la hoja entera. Ya seleccionó la hoja, podemos cambiar de fondo. Tocamos esto, lo arreglamos. Esta debo de hacer que parezca como una luna en medio de la noche. Vamos a verlo. Algo así debe quedar. Cuando quede así, ahora ponemos lo que es el texto. Y ponemos tu revista juvenil. Después ponemos el fondo. El logo de en sí de la revista. Y después ponemos una sombrita que es en la parte de abajo. Y después ponemos una frase que tengo que anotar. Y de ahí comenzamos a poder decorar. Yo en mi parte voy a decorar con lo que es estrellas. Primero voy a cambiar el color. Este no queda, no, no queda. A ver, pongo las estrellas. No me gusta ese color webcam. Voy a poner negro nomás. Ahí está. Ahora sí, sigamos con las estrellas. Colocamos esta estrellas por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y después ponemos una imagen que a usted desea. Yo voy a poner esta. Y la revista quedará así. Muchas gracias a todos por ver el video. Y espero que les haya gustado. Denle like y compartan. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a realizar una parte de la revista. Es decir, como todos saben, debemos tener instalado el ABO Main Design. Y para ello tenemos que ir a crear un nuevo documento o crear nuevo. Y nos saldrá esta pestaña. Es decir, tenemos que modificarlo a las páginas que tú quieras. Es decir, en mi caso son dos páginas. En columnas, por lo general, siempre debe ser cuatro para realizar mejor el trabajo. Y en la sangría o sangrado, tendrá que ser tres. Y como ya ven, si la aprietas aquí, el tres, automáticamente se va a modificar en las anteriores demás. Y con eso ponemos crear. Una vez creado, nos va a salir lo que es la pestaña de las cuatro columnas. Y que ya nos tocaría realizar el documento o la portada. Aquí está una página. Y acá cogemos herramientas de mano para una mayor facilidad entre las dos páginas. Y esta vendría a ser la segunda página, ¿no? Y aquí tenemos que elaborar lo que es la revista, ¿no? Aquí tenemos la parte en la que tenemos que utilizar herramientas de marco rectangular. Que es para añadir una foto. Para este caso, yo voy a utilizar aquí uno porque yo ya la tengo más o menos editada para poder añadirla. Entonces, mi foto quedaría aquí. Y la herramienta de rectángulo M que vendría a ser la herramienta de texto. Que es donde va a ir su texto. En este caso, mi texto iría en esta parte de aquí. ¿Verdad? Y bueno, seguimos realizando poniendo los demás cuadros que donde irá la imagen. En mi casilla yo la tengo realizada. Yo tengo la idea. Ya solo tengo que modificar las partes y transportarlos aquí y listo. Eso sería lo que tendría que yo hacer. Bueno, como ven aquí, yo me ayudé un poquito con Word. Aquí está un poquito. Lo plasmé aquí, mi información. Lo que podemos utilizar. En este caso, yo voy a utilizar este tipo de letra. Bueno, seguimos aquí. Compramos la parte de la... Y la copiamos. Y la ponemos información. Cambiamos la letra acá en carácter. La ponemos la que necesito queramos. Y pues comenzamos a rellenar lo que es la parte de la entrevista, ¿no? La parte de la revista, perdón. Y eso. Y eso. Bueno, algo así estaría quedando. Y así estaría quedando lo que es nuestra revista. Obvio, le falta el fondo que ya mejoré. Coloco el fondo y verán cómo va a quedar. Y así estaría quedando lo que es nuestra celebridad de la revista. Y así estaría nuestra celebridad de la revista. Nuestra primera página de celebridades. Hacemos el mismo procedimiento otra vez. Para volver a crear la otra nueva página. Porque en el caso mío, yo lo quise solo hacer de una. Entonces ponemos una. Y ya vendríamos a hacer la otra. En esta vez lo voy a hacer algo diferente. Pero es casi lo mismo que el procedimiento anterior. Solamente que ya no tengo las cuatro columnas. Sino que solo tengo una sola columna. Bueno, y hasta el momento. Así está quedando lo de Ariana Grande. Y bueno, así va quedando las segundas celebridades de Ariana Grande. Le estamos haciendo algunos ajustes. Y ya estaríamos concluyendo con el video. Pues así nos ha quedado esta segunda celebridad. Donde hemos diseñado en Adobe InDesign. Lo hemos realizado de una mejor manera. Y con esto concluyo lo de mis dos celebridades. Hola con todos. Me llamo Johnny Josué Tix de Santos. Y este tutorial es acerca de crear páginas en Adobe InDesign. Acerca de una revista. Ya nuestro logotipo es Jan Tompik. Y a mí me tocó lo que son las películas XS. Primero lo que es vamos a ingresar a la plataforma de Adobe InDesign. En este caso vamos a utilizar las dos páginas de aquí. Como segundo punto vamos a copiar el fondo. Si el fondo va a ser blanco o el fondo otro tipo de fondo. Entonces en este caso mi grupo eligió este tipo de fondo. Siempre tenemos que darnos cuenta de que el fondo está ajustado hacia cada, en todo el borde, en toda la plantilla. Entonces le damos ahí. Lo vamos editando y ahí vemos que ya no hay borde blanco ni nada. Listo. Una vez que ya tengamos los fondos listos, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a donde dice herramientas de marco rectangular. Apretamos ahí y colocamos un esquema de ancho que tengas que ver los 213. En este caso va a ser 210. Listo. Vemos el ancho que nosotros te quedamos. La llora que nos quedamos. En este caso yo le voy a poner ancho 210. Y al tono 93. Entonces una vez dejándolo ahí. Verdad nos va a salir esto. Una vez pasando nos vamos a la flechita esta que le enseñó. Lo ponemos y ponemos control D para colocar la imagen que nosotros queramos colocar. En este caso como va a ser de películas. Yo voy a hablar en una película en específico. Y colocamos la imagen que está ahí. Verdad. Listo. Si nosotros queremos editarle la imagen o queremos hacerle algo, ¿verdad? Ya. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de que la imagen esté bien centrada. Ya. Entonces que nosotros haremos es. Ponemos esta flechita blanca. Ya. Y ahí vemos. Como vamos editando la imagen. Listo. Ya. Ya. Una vez teniéndole más en ahí. Verdad. Ya. Así mismo vamos a realizar lo demás. Entonces. Vamos a lo que es a diseñar ya el texto. Pero en este caso vamos a diseñar otra imagen. Ya. Vamos a apretar aquí. En cuadro. Así mismo cuadro rectangular. Ya. Listo. Uno por ahí. Más o menos. Ponemos ahí. Lo editamos. Que queda al borde que nosotros queramos, ¿verdad? Ahí en este caso ahí. Esto una vez teniendo esto ahí, ¿verdad? Ya. Colocamos la imagen. En este caso digamos. Como yo tengo las imágenes descargadas, ¿verdad? Ya las colocamos directo. Entonces como no sale así, ¿verdad? Entonces ponemos la flechita blanca. Donde dice realmente selección directa. Ya. Y apretamos ahí. Y nos saldrá que está demasiado grande. Entonces nosotros ajustaremos al texto. Entonces. Siempre lo vamos a dar ajustar al texto. Entonces tratamos de que. No se no se nos salga. Entonces ahí ajustamos. Y para. Control mayúscula. Es para que. Como que nos quede. De la mejor forma. Apretamos lo que es la imagen. Ponemos encaje. Y ponemos llegar. El marco. Proporcionalmente. Entonces ahí se nos. Como que se nos edita la imagen. Y se nos. Poner a la manera. Más correcta. Entonces. Ponemos un poco que trabajarla. Para el interés. Y tomamos la imagen ahí. Listo. Una vez teniendo la imagen. En verdad. En verdad. Lo que vamos a hacer. Añadir un título. En este caso. El título que yo tengo. Verdad. Es acerca de. Películas destacadas. Viodanera. Entonces armamos. Ponemos textos. Herramienta de texto. Y siempre tenemos que dejar. Por lo menos. 3 centímetros. Desde la página. O sea. Desde la imagen principal. Si es que vamos a poner. Una imagen ahí principal. Entonces. Ponemos. Colocamos ahí. La imagen. Señalamos. Para hacer. Lo que es el texto. Verdad. Entonces. Una vez teniendo el texto ahí. Listo. Ya. Entonces. Esperense. Ahí. Listo. Entonces. Una vez ya teniendo el texto ahí. Ya. Nosotros ingresamos. Lo que es la palabra. Me pasa. Películas destacadas. Vida negra. Ya. Nos vamos a propiedades. Y. Le. Cambiamos la letra. Que debería ser en este caso. A ver. Ponemos la letra que nosotros queramos. O que. Que tengamos. En cuenta que. Cómo se ve. Cómo se ve. Y todo eso. En este caso. Vamos buscando la letra que nosotros vamos. Encontrando. En este caso es esta. Ya. Y le ponemos de tamaño 36. Ya. Una vez teniendo esto. Verdad. Ya. Nosotros vamos a añadir un texto en la parte de abajo. Otro texto. Nosotros lo que hacemos es. Debajo de este texto. Añadimos. Lo que es el otro texto. Entonces. Ahí está añadiendo el texto. Verdad. Y ahí. Nosotros copiamos lo que. Tendremos que decir. En esa parte. Verdad. Ya. Lo que nosotros queramos colocar. Aquí nosotros colocamos. En este caso es esto. Lo que quiero colocar. Y ponemos el tipo de letra. Que queramos. Así mismo. En este caso. El tipo de letra. No es lo más. Y era. Comic. Comic. Sans. Vitalik. La normal. Ya está. Y le vamos a quitar. Separar. Porque. Se nos va a unir mejor. Entonces. Lo justificamos. Ya. Y le añadimos. Le da. La como. Que la agrandamos un poquito. Le añadimos. Le añadimos el tamaño. Ponemos 17 de tamaño. Y ahí se nos va a añadir. Así mismo. Nosotros. Vamos editando. Como. Vamos dando. Ahí con la imagen. Verdad. Siempre tenemos que tener en cuenta. Que dejar un espacio aquí abajo. ¿Por qué? Porque así nos guía. De que. Cuanto. O sea. Que se salga bien. Lo que es la revista. O sea. O sea. Así mismo. Digamos. Nosotros queremos. Que siga. La parte. De. Acá. Que siga. O sea. Como decir. Que de continuación. A la letra. Lo que hacemos nosotros. Copiamos esto. O sea. O sea. norte. O sea. O sea. O. ya no ha pegado el texto verdad nosotros vamos a hacer colocamos la letra que teníamos en el texto anterior el tamaño de letra en este caso es decisión y los gustos listo una vez teniendo esto verdad ya ha gustado ya tenemos ajustado que es el texto ya nosotros vamos a comenzar así mismo a realizar tal y cual como hemos visto aquí el proceso entonces a veces nos salen así como que el error de que esto está mal o el marco de texto entonces lo que hacemos aquí es nos aparecieron más verdad entonces este más que va a ser aquí ponemos la flechita blanca negra y entonces colocamos el texto acá para que una colocando el texto acá hasta donde cuando nos apareció esa flechita roja es para poder que de continuación al texto así qué es lo que va a pasar que al momento que nosotros bajemos digamos de aquí el texto se va bajando acá entonces así 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 se va abriendo entonces una vez que tengamos eso listo nos vamos al siguiente plantilla en el siguiente página con esta página vamos a hacer lo mismo ponemos lo que es la herramienta de marco rectangular así mismo lo creamos del mismo tamaño ahí estamos creando ponemos control de para colocar la imagen que nosotros vamos a colocar en este caso es ésta y así mismo ponemos la flechita blanca la herramienta la herramienta selección directa ponemos mayúscula y la editamos estamos a la estructura entonces una vez teniendo eso verdad ya así mismo vamos a crear las otras imágenes pero primero vamos creando el título copiamos esto y lo pegamos el cambio como éste se va a tratar acerca de las series verdad vamos a poner como título esto se ve dentro de los estos en estos ya que nosotros queremos agrandar para que se vea de una manera más visible que de impacto a la revista ya nosotros podemos agrandar de lo que es el texto o dejarle simplemente hay como nosotros quedan entonces en este caso ya está de eso y añadimos lo que lo que estamos siempre estamos ajustando los para ver cómo nos va quedando si tenemos que ajustar más o ya está la imagen la imagen colocamos la imagen que nosotros vamos a colocar verdad en este caso es si bien así mismo nos pasó entonces lo que hacemos es colocarla vamos ajustando el texto vamos ajustando el margen para que quede al mismo tamaño de el cuadro rectangular que nosotros acabamos de hacer y así mismo nosotros podemos verla hacia un lado como decir para ver dónde se quiere ver mejor si para acá o para allá entonces la dejamos ahí verdad ya y como vemos que está como que muy centrada como que muy ajustable le añadimos y quitamos esta parte y así entonces una vez teniendo esto así mismo hacemos un otro control 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 de para colocar y colocamos la imagen que nosotros queremos colocar en este caso es ahí listo así mismo ajustamos el texto en este caso y ajustamos el cuadro para poder como que toparlo con el límite de arriba y ahora añadimos así mismo lo que es el texto agregamos un cuadro de texto completamos la herramienta de texto y lo añadimos y entonces como que lo vamos a ajustando y así mismo está y entonces lo que vamos a hacer ahí ya agrega el texto que nosotros queramos agregar verdad en este caso vamos a copiar un texto que nos pareció interesante para poder poner y acerca de lo que nosotros estamos hablando dentro de dentro de los top 5 de la serie de Netflix vamos a hacer aquí para el top 10 vamos a poner un texto pero aquí lo colocamos y así mismo ponemos el mismo tamaño de letra no ponemos al mismo nivel que los otros y los modificamos ahí está ya teniendo esto de verdad en cuenta nosotros lo que hacemos es poner el caje y regular regulando la ya una vez teniendo ya todas las dos páginas hechas ya seleccionadas con 4 textos justificadas ya sin que no tengan ningún inconveniente siempre tienen que poner el mismo tipo de letras en ambas páginas para que se vio el tico y no tengan como que para estudiar se puede decir entonces vamos viendo que aquí tenemos que mostrar listo y le ajustamos ya digamos que nosotros queremos poner los pies en las páginas digamos para hacer una revista completa pero en este caso vamos a poner el número de páginas siguiendo el numeramiento ya en este caso me meto con la número de páginas 3 y la 4 ya así mismo lo que hacemos es copiamos este texto de aquí y lo pegamos acá abajo lo pegamos acá abajo ya lo vamos como que editando como que agarramos toda esta parte que está aquí así mismo copiamos ponemos aquí en cambio ponemos página punto cero cero con la página punto cero cero que ponemos nuestro tipo de letra en cambio ya está ya una vez teniendo esto sin el ила con problemas que 1968 en cambio ya está bien lo que ocurre donde por esa cosa chief de la página punto cero retenció súper rápida en la página del y ponemos números de página actual ya en este caso es el número 2 que es la página de aquí y este es el otro número 3 entonces lo que vamos a hacer es digamos si nosotros queremos dejarla así sin como que sólo salga así un estilo así y no ponemos no ponerle nada no ponerle nada ya pero en este caso lo vamos a poner como quede un fondo negro un fondo negro primero las letras blancas y de ahí colocarle un fondo negro y esto ya hay una vez teniendo esta verdad y nosotros señalamos tratamos de que siempre este mes vamos a ponerle un desierto entonces lo ponemos ahí como nosotros veamos que este y ahora teniendo esto ponemos control b perdón y mayúscula y lo colocamos acá y ya directamente se nos cambia la página porque por lo que está la secuencia de las páginas de la revista entonces ya no dependiendo de este que no han tocado en los pasos de cómo crear una revista de una revista en adobe en design ya estos son esos fueron los resultados de que cómo quedó el diseño cómo quedó los 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 gráficos los elementos que utilizamos si nosotros no queremos ver esta línea estas líneas verdad aunque al momento que nosotros ya exportemos el archivo ya no lo vamos a ver pero igual para darnos una imagen de cómo se ve todo esto ponemos cuadrículas y giras y guías perdón y ponemos ocultar guías ponemos o sea oculte le ponemos clic derecho y ahí se nos aparece ahí nos aparece cómo vendría está lo que es la página entonces así quedaría ser con otras páginas así el modelo paso a paso de cómo vamos llegando y cómo vamos formando nuestra propia nuestro propio diseño de revistas una revista juvenil bueno muchas gracias y esto fue todo un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias.